Para el ánimo, para nuestro intelecto, para el sentir bien, el ejercicio es la mejor de las terapias. Nos ayuda contra la ansiedad, nos ayuda contra la depresión, nos ayuda frente al hastío, frente al vacío del día a día. Mantenernos activos, mantenernos en movimiento, realizar cualquier tipo de ejercicio físico de manera regular y varias veces al día, nos va a mantener felices, nos va a mantener con el ánimo alto. No lo dudes, realiza ejercicio físico cada día, varias veces al día. Te va a sentar muy bien y va a ayudar a que tengas el ánimo por las nubes. Mi nombre es Jesús, Jesús Martínez. Soy educador físico deportivo. Mi trabajo consiste en ofrecer programas y rutinas de ejercicio físico que ayudan a las personas a sentirse mucho mejor. Yo ya estoy preparado. ¿Y tú? ¡Venga! ¡Corre, que empieza! ¡Uno, dos, tres! ¡Empezamos! ¡Empezamos! Manos sobre las piernas. Nos levantamos desde esta posición. Arriba, 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 hago que me siento y me siento. Me levanto, hago que me siento, cuento hasta 10, 8, 9, 10 y me siento. Venga, bien. Vamos a por otro ejercicio. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Venga, seguimos un poquito más. En este ejercicio vamos a dar un paso no muy amplio. Así buscamos que sea un paso ancho. Es decir, hacia afuera. Y desde aquí voy a intentar bajar a tocar el suelo con las manos. Toco con las manos y arriba. Cambio de pierna. Anchura. Cadera. Un poco más. Otra pierna atrás. Doblamos. Bajamos. Hasta intentar tocar con las manos al suelo. Y arriba. Cambio. Anchura de los pies. Llevo la pierna atrás. Bajamos. Tocamos con las manos. Arriba. Pies anchos. Paso atrás. Bajamos. A tocar el suelo. ¿Qué más llega a tocar el suelo? A los tobillos. Gemelo. Rodilla. Cambio. Dale la dificultad que puedas. Sin dolor. O sea, alguna molestia, dale menos. Ya se nota el ejercicio, ¿eh? Hay calor en el cuerpo. Venga. Venga. Otro poco más. Cogemos una toalla. La enroscamos. Y subimos los brazos estirados, llevando la toalla por encima de la cabeza. Bajamos. Dos. Uno. De cuatro. Cuatro. Dos. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Espero que sea porque has hecho la sesión. Muy bien, intenta moverte a diario, intenta moverte con frecuencia. ¡Hemos terminado! Hasta la próxima sesión. CC por Antarctica Films Argentina